Bueno, hoy tenemos un partido italiano Una Roma-Lasio Uy, mirá, es que me has adivinado, ¿eh? Vamos a ver todo ahora ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo juega este equipo? ¡Y si, Dios, mi madre! ¡Pero tremendo cañonazo! ¡Y si, mi madre! La primera jugada, tranquilo Voy a muerte, voy a muerte Joder, casi no me rompe Voy a muerte La portería Venga, vamos, vamos Venga, Osvaldo, venga, venga Portero, atento ¡Hala! Ahí está, sí, señor Joder, lo llevo con toda su fuerza Venga No, muy cerrado, muy cerrado Venga, salimos a la contra ¿Sabemos que tienes a uno ahí? No pasa nada, no pasa nada No pasa nada ¿Cómo regatea, cómo regatea? ¡Ish! Ah, corre, 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 corre No, no ha llegado Se va afuera ¡Hala! ¡Hala! ¡Mi nudo pecho tiene ese, eh! ¡No, no! ¡Ah, qué malo! ¡Qué malo! Ahora tendría que haber bajado el balón ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué control, qué control! La paro ahí con el pecho Se gustó ¡Muy bien, venga! ¡Hala! ¡Nada, nada! ¡Portero! ¡Atento! ¡Hala! Venga, lesiona a Toti Ahora, ¿cómo se le fue? ¿De los pies? Podría ser ahí una jugadita, ¿eh? Sí Chula Yo siempre, yo siempre Partido de toma y daca, ¿eh? ¿De portería, portería? Uff, pero hombre Eh, eh, ¿qué pasa? Nada, dice el hábito que nada ¿Qué pasa? ¿Tienes un jugador lesionado o algo? Tú, para aquí, pumba Sí, que hecho era Uff, uff Vamos No Ay, esa es mía Esa es mía Ay, Dios Ese no era el que quería pasar yo Qué pena Qué pena Piedad Bien Me recupera, que me recupera Joder, me la quitaste, tío Ahí está, ahí está 4 metros ese Sí, señor No, 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 no Sí, señor No, no, no Sí, señor Sí, señor Oh, qué mal, tío Closet, tío Closet, tío ¿Qué pasa? Se desconcentró Tenías la portería para ti, tío Joder O sea, ese jugador mío no hubiera fallado Sí, vas a ver Vas a ver Vamos, Closet Corner Hola Joder, macho Tu vas a ver penaltis Penaltis A ver, pero, ¿por qué? A ver ¿Qué he dicho ahora? Haces más penaltis Siempre igual, tío ¿Por qué no pones un penalti? ¿Por qué no pones la repetición? Penaltis Es que siempre tienes el árbitro ganado Siempre igual Joder, macho Si no se quedaba ahí clavado, ahí Che, caballito Joder, ¿pero por qué me pitan un penalti? ¿Qué hice? Si es que en realidad no hice nada ¿O defender? Ah, defender Eso fue una maniobra ilegal Siempre te regalan penalti ¿No me los regalan? ¿Los cometes tú? Sí, sí ¿Ahora qué? Joder, ¿me escuchas? Ah, ¿dónde vas a pasar? Ahí, ah Aquí vas a pasar No sé Pero venga ya que te van a pitar Te van a pitar ¿Para allí o para allí? No tengo ni idea Si esto fuera balonmano Te hubiera pitado pasividad ahí Venga Ahora veré que me lesionaste Si no he lesionado a nadie yo Soy una buena persona Venga, pon la india Sí, señor Alá, ¿dónde vas? Alá Casi le das a los cámaras ahí Mira cómo siguen el balón Los cámaras Descanso A ver, a ver, a ver, a ver Menuda falta Roja Anda, anda Roja Venga Creo que me expulsa en uno ¿No? Yo te he impitado un penalti ¿Vale quieres que me expulsa en uno? Vamos, corre Joder Ahí con la uña Vamos Joss Por las pelas Venga, espeja A ver, vamos Contragolpe Vamos, baldo Mira, mira Corre Ahí está Joder, macho ¿Cómo se adelantó? Ala Ahora qué Falta Tuya Qué raro Mira Tienes árbitro comprado Mira Sí, sí, sí Ah, que me adelanté mucho Tienes árbitro comprado No dejo ni que salgan los balones Aunque sean para mí Joder, me echó Me dejó los balones atrás Qué pena Qué pena Venga Venga Hola Falta roja 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 Última vez el sol Roja A la calle Expulsado Ah, te salvaste ahí Este Kellenburg Y el portero hizo ahí lo que pudo Joder, macho ¿Qué? ¿Pero y esto? ¿Qué pasé? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Ahí está Joder No puede ser El portero ahí Estuvo súper acertado No puede ser Este partido Lo vamos a ganar Este partido Lo vamos a ganar Uf El portero viene Joder Vamos No Ey, ey Es mía Mano Mano Eh, lo viste Gasta tú Una mano Involuntaria Toma ya Toma ya Ah, el portero ¿Viste? Salió y después no salió Venga Ahora sí Ahora sí ¡Hola! ¡Qué golazo, tío! Ah, viste Sí, señor Venga Sí se puede Ay ¿Mira qué bien? Se me fue el verón Mía, mía, mía Uf Se le lleva a coger Ahí está ¡Hala! Recuperando bala ¡Qué brutalidad! No, esa no Esa no Mira el otro Pórtelo ahí Qué estrés de partido Qué estrés de partido Joder, me he hecho ¡Vamos! Ay, qué luchador es el tío este Mira Como la pasa de chileno Madre mía No, ahí no era Que no se escape Que no se escape Tenemos que aguantar Bien No pueden marcar un gol ahora No, 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 no Venga, mándala pa'l carajo ¡No! Uy, cómo ha fallado eso Closet, tío Lo paró el portero un poco, tío Pero tu jugador, ¿cómo están? ¿Esto que es una exhibición AX de caída o qué? El tío se rompió todo ¡Hala! El tío se rompió todo ¿Viste la rueda? Sí, sí, pero hay que seguir Hay que seguir Para el balón ahí Para el balón ahí Joder Qué buenas paradas hice ahí al final, eh Joder Venga, la prueba Hay que darlo todo ahora Ahora sí Ahora sí Va a llegar tu sentencia final Vamos, hay que darle todo ahora Vamos Viga Tienes un viga Venga Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Corre, corre, corre Corre, cógelo Bien, bien ¿Qué te pensas? ¿Qué me va a caer de ahí? Lo vi motivado Y digo Baja, tío A ver si este tío Sospeño al portero Ahí está medio empanado Dios Ay, el portero Te pasa por delante y todo Eh, ¿qué es eso? ¿No te pasas? ¿Liste? Qué chulo Venga, amigo Hola Tantos jugadores que vamos Te despejan, eh Tanto despejando Tanto despejando Tanto despejando como Sí, la final de la Champions Falta No, final Yo creo Venga La segunda parte de la prórroga ¿Qué pasó ahora? Falta Falta tuya Joder, pero yo de qué Qué sé yo Pero a ver ¿Un agarrón o ¿De qué volvería? Vamos Vamos, para adelante ¡Hala! ¿Dónde va? Mira, mira Gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol! ¡Qué carachísimo! Y tenía buena rosca, eh El balón Y va asustada Y pensaba que iba a la escuadra Mira Yo como lucho ahí, eh Están dándolo todo a mis jugadores Venga, vamos Venga, la paramos Venga Sí, señor Tantos jugadores O sea, dejó detrás O sea, dejó detrás Venga 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 Síguelo Venga, venga, venga Nada, nada Nada, nada Qué intensidad Vamos Cuidado Cuidado ¿Quién hay ahí? No, me equivoqué, botón No quería hacer eso Venga, con esto no puede Con eso no puede Penalte A ver Aquí se decide, eh Toti A ver, Toti Toti la falla A ver, Toti Toti está viejo Ya mía, está medio lesionado también Ay, Dios Buenos pelos Ahí viene el sitio Venga, Toti No hay ni manda público Venga Ay ¿Cómo te engañé? ¿Cómo te engañé? Venga, guardo Ahí está A ver 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 Le di un rebalón ¿Qué menuda velocidad? Había un plátano ahí, eh En el punto de penalti Uy Casi Venga Venga La vamos a parar No la vas a parar Mira, mira, mira Por todas las cuadras Imparable Si me tiras lo que era Era imparable Sí, señor Sí, señor Venga González Tienes que parar una Alá Alá Joder Joder No fallaste Sí Alá Uf Menos mal Venga 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 Sí Sí, sí Fácil Va El calvito El calvito Se lo paramos Vamos Vamos Que se lo paramos Sí, señor Otro definitivo Ah, este No, sí Este que el embura ahí delante Este vamos Me estoy por nervioso ¡Hala! Bien, 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 bien Bien, bien A ver, este no me inspira mucha confianza Sí, señor Oye, vamos a seguir así toda la tarde ¿O qué? ¿Nos van a alti? ¿Cuántos llamas ya? No sé Pero un montón Mira, a ver Fue, el conco este Tiene pinta de tirarla super mal No, hombre ¡Joder! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡No, tío! ¡Mira cómo el portero ahí! ¡No, tío! ¿Qué pasa? ¡Ah, qué puta! Esta vez fui mejor en el penalti ¿Qué vamos a hacer?